Entre todos cantamos el feliz cumple, Alfredo, ¿quieres? Que los cumplas, feliz, que los cumplas, feliz, que los cumplas, Alfredo. Que los cumplas, feliz, que los cumplas, feliz, que los cumplas, al fin, que los cumplas, feliz, a vivero, tuyo. Que los cumplas, Alfredo, que los cumplas, feliz, que los cumplas, feliz, que los cumplas, feliz. Feliz, que los cumplas, feliz, que los cumplas, Lili. Que los cumplas, feliz, que los cumplas, feliz, que los cumplas, feliz. Felicidades, que los cumplas, feliz, que los cumplas, feliz. ¡Fuerte! ¿Y por qué le cantamos el feliz cumple a Lili? Porque días atrás, hace dos días, estuvo cumpliendo un añito más de vida Lili. Y también un mes muy efectivo para la familia. ¡La fibra! Enamorados románticos de la noche. Le dije un gran amor, tu eco, tu voz, tu amanezco, el compañero de tu ayer. Le dije mi alma y mi hogar, mi joven, mi soledad. Ame tu joven con tu sonrisa, tus defectos, tus caricias. ¡Como dice! Mientras otro ocupa mi lugar. ¡Como dice! Mientras otro ocupa mi lugar. O vuelve junto a ti. Es difícil olvidar. Comprendí que ser de tú entre mis manos y ahora eres de mi hermano. Quiero ir, quiero llorar, quedarme aquí, echar a andar, romperlo todo y empezar. Adiós. 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 Te digo adiós. 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 Aquí estoy a tu lado Mi promesa cumplí Es este gran regalo Que me pediste tú Una flor tan rojita Como tus labios Perfume de lila Como el de aquella vez Sé que estás sola Y me quieres a mí Yo también he llorado Yo también creo en Dios Y a pesar de mis noyos Pudimos tan solo amor Por estar a tu lado Y pedirte perdón No, no creas tú Que mi promesa olvide Por eso estoy junto a ti Y un perfume de lila Como el de aquella vez Y un perfume de lila Como el de aquella vez Y un perfume de lila Como el de aquella vez Los aplausos Los aplausos Hei, 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 hei Men toles Y un perfume de la Y un perfume de lila Buscas más Y una brasa Un perfume de al El perfume de hier Como dije, después de tanto tiempo, desperté pensando en ti, es que tuve varios sueños, que eras tienda para mí. Te juro que quisiera saber cómo te ha ido, si eras muy feliz, si estás enamorado, te juro que quisiera saber cómo te ha ido, si eras muy feliz, si estás enamorado. ¡Gracias! 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 Y levantas vuelo al verme llegar Lucha paloma vuelve a mí, siempre te amo y tú te vas Quiero saber quién eres tú, no sé si sueño realidad Lucha paloma vuelve a mí, siempre te amo y tú te vas Quiero saber quién eres tú, no sé si sueño realidad Sí, sí Y a mover, a mover Y dice Muévalo, muévalo, con un sabor y sentimiento Morenita, quinceañera, adoraba, dueña de mi amor Tus ojitos, tan bonitos, que me hicieron de fascinación Morenita, quinceañera, ya no aguanto más este dolor Por quererte, por amarte y adorarte con tanta pasión Tu boquita es como la parra que se chupacera, es suave por demás Tu boquita es como la parra que se chupacera, es suave por decir Música 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 ¿Qué tiene que mirar? Música 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 para el señor Alfredo corazón 5, 4, 3, 2, 1 el comisario Cardoso presenta la fibra posición y que se escuche el zapucay a mover, a mover corazón duro dice hay corazón que paciencia te hace a ti que me olvide, entendí, te lo pides cómo lograr, cómo lograrlo sin cada pedacito de mí tu vivir corazón a olvidar que no prohíbe a ver corazón 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 duro piedra que no sentirá como espina que queda que trabaja corazón oh, oh, oh oh, oh ¡Así llegó Ávila, el shock! ¡Y en tu rique! ¡Y en tu rique! Quizás que se va a amarte Quizás que a cobertía Nada más me cuesta acompañarte Estoy llorando porque tú te vas ¿Qué haré para enfrentarnos? Distúrbete esa tienda Y no estás Pero al final de cuentas Y estoy llorando porque tú te... ¿Cómo dices? Yo no te merezco amor Ya perdí la fuerza Por andar seguida en el corazón Un montón de errores convenció Yo no te merezco amor Ya perdí la fuerza Por andar seguida en el corazón Un montón de errores convenció Y que se escuche el zapugay ¡Vamos! Así le baila, punto y saco La cuñuela se apriete que no se aboya Punta y saco ¡Vamos! 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 ¡Vamos... ¡Vamos, Veagta! ¡Vamos! ¡Vamos, Veagta! ¡Vamos Néstor, Barrio! ¡Vamos Néstor, Barrio! ¡Vamos Néstor! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Vamos, vamos! ¡Con cabrudo con la Mariela! ¡Gracias, Beto! ¡Gracias, Beto! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Sí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! Si vengo atrasando el poncho Haga renta como quiera Soy un criollo y tengo plata No lo tomo con masajera A ver che grito morichero Se pide a toda la vuelta Que me tiro por la cara Al gente y güey que me depresa Soy un criollo y un patrón Que busque y tengo plata Y donde quiera Lo vuelvo para buscar al más De la borra que sea No le tengo miedo a la gora Ni tampoco a la afuera Siempre he cogido fantasía Aunque yo por la cara ¡Sí! ¡La juguera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos, Pimpy! ¡Esa Pimpy! ¡Vamos, Lili! ¡Ven! 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 Me bañe y me perfumes por todas partes Tengo ganas de volver atrás del tiempo Y ya se guarden a mí Todavía puedo ser vibrando Esta noche me canten ¡Viva día! ¡Vens! Recordemos ese tiempo que vivimos Intenemos daran drone El fuego que alumbran con pasión nuestro destino 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 Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 Señor, tengo un disco mi abuelo El soltero no entra al reino de los cielos Porque en la puerta de cielo hay un letrero El soltero sigila las puertas y las ventanas A ver si se le da no, si acaso le da la gana Dicho solo a mergazado que te acuerdas de descansar Despierta a medianoche, saca la mano y ahí está Sigue, sigue, sigue Me miran tus ojitos, siento yo en el calor frío Y siento que tu cuerpito se acaricia con el mío A bailar Que rocen esas manitas mientras te perdimos de chonzo Y siento que tu cuerpito es el mundo más hermoso Toco tu cuerpito, ya me tienes loco No sé lo que hago, me patrían al cojo Toco tu cuerpito, ya me tienes loco No sé lo que hago, me patrían al cojo Sí, 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 ja, ja Ya no de borrachera nomás dice A mover, a mover Muchos me critican porque ando de borrachera Pero nadie sabe que ya no tengo tu amor Sufro que te sufro todita la noche entera Sin un pecho amante que consiga su calor Sufro que te sufro todita la noche entera Sin un pecho amante que consiga su calor Solo yo con celo faltando de borrachera Porque al fin contigo se olvida tu gran amor ¡Eh! Ando de borrachera Toda la noche entera No tengo quien me quiera Viva la borrachera ¿Cómo dice? Ando de borrachera Toda la noche entera No tengo quien me quiera Viva la borrachera Viva la borrachera ¡Eh! ¡Echa tomando el vino! ¡Chau! Sé qué pasa en esta ciudad ¿Qué pasa? No sé qué pasa, no puedo entender Estoy a punto de morir y descender Porque no encuentro algo para tomar Y dígame que Solo quiero saber ¡Arriba, arriba! Que se ha tomado todo el vino ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Viene a ver! Que se ha tomado todo el vino ¡Oh, oh, oh, oh! Y dice Que se ha tomado todo el vino ¡Oh, oh, oh! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chau! Con una aguquita de oro Te descorazonaré Te descorazonaré Y prendida en mi pecho Como una rosa te llevaré Como una rosa te llevaré Y prendida en mi pecho Como una rosa te llevaré Y cuando tu boca Hacé un cucherito Relincho de gozo Y te quiero besar Y cuando tu boca Hacé un cucherito Relincho de gozo Y te quiero besar Con una aguquita de oro Me descorazonaré Con una aguquita de oro Me descorazonaré Y prendida en mi pecho Como una rosa te llevaré Y prendida en mi pecho Como una rosa te llevaré Y voy a decir Agustina ¡Pam! 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 ¡A bailar! ¡Esa! ¡Como dicen! ¡Como dicen! Dicen el baile de tus canas Tocos los los aman en tus canas Dicen el niño de tus canas Que bailan todos Es el aire de tus canas muévanse todos, muévanse todos, muévanse todos y levanten los brazos a bailar, a bailar Viles bailemos este ritmo, levanten los brazos, bailemos con el tuca, 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 tucanazo bailemos este ritmo, levante mi brazo, bailemos con el tuca, 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 tucanazo como Viles, vamos a ver Debo ser apasionado el juego del amor El tenido mal de amor sin ninguna pulsionó Apágame la enadera queriendo el calor Vamos al andar de muy juntos creciendo hacia abajo En un calzaco muy parado el juego del amor El tenido mal de amor sin ninguna pulsionó Apágame la enadera queriendo el calor Vamos al andar de muy juntos creciendo hacia abajo Debo nada que tenga para que guarde para que Chile Para que venga, para que vuelve, para que quede Para que instante, para que vene, para que ríe Para que instante, para que vene, para que ríe Para bailar y bailar, esto se llama el farolizo Delicado para el amigo Mieres, el compañero Para que baile En mi pueblo y una plaza, en la plaza un farolizo Y alumbraban las palicas, como se daba un besito Así, así Un muchacho enamorado, siempre con más papacito Y su perito va apagando, rompiendo paparolito Ay, como dicha el ¡Gracias! Si viene, si viene chamamí de los vinchos, gracias, gracias, te quiero, gracias, vamos, gracias, gracias, ponemos un poquito de música Porque esto de amarte me trajo los problemas, a través del vaso ya vino tu cara, las ganas de verte no se van con nada Cinco, cuatro, tres, dos, uno, Alfredito presenta la fibra posición ¡Gracias! ¡Comenzamos la segunda parte musical! ¡Eso es la fibra! ¡Ey! ¡Gracias! 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 Quisiera morir, pero una borrachera, por eso de amarte me trajo problemas, a través del vaso ya miro tu cara, las ganas de verte no se van con nada Mucha prisa por ir a buscarte, luego me arrepiento de ganar el coraje, fue la decepción más grande que he tenido, lo que te me hiciste lo peor que he vivido ¡Gracias! 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 Nuestro amor está complicado y la culpa es toda tuya Voy a beberte para el mar por las altas madrugadas Procurar otra pasión, dejar la pasión errada Voy a vivir mi propia vida, olvidar lo que pasó Solo no quiero volver a convivir con ese amor Voy a vivir mi propia vida, olvidar lo que pasó Solo no quiero volver a convivir con ese amor Quédate amor, por favor no te vayas Sé que juntos, que contigo me amarró Porque este amor, el amor me atrae No me gusta cuando decís que tú te vas Ven a bailar y ven a gustar tu cuerpo Estar mi tronderé contigo, mi amor Atraparte, abrazarte y sentir un beso No me gusta cuando decís que tú te tienes Y la cual va a salir Y amor Quédate amor, por favor no te vayas Sé que juntos, que contigo me amarró Este amor, por favor no te vayas No me gusta cuando decís que tú te vas Y la cual va a salir No me gusta cuando decís que tú te vas Estar mi tronderé contigo, mi amor Atraparte, abrazarte y sentir un beso No me gusta cuando decís que tú te vas Ya, 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 ya Es lo nuevo de la fibra dice Tu mamá tuvo la culpa, dice Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Tu mamá tuvo la culpa, dice Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Tu mamá tuvo la culpa, dice Y por esa calle vive la que a mí me abandonó De un sentimiento que se aguardaba Se agachaba y sonreía, pensaría que le rogaba yo Mentira yo no le rogé, ese tiempo ya se acabó Sigue, sigue, con marchadora cumbia para bailar y bailar Porque la gente vive criticando que pasó la vida sin pesadena Pero no sabiendo qué decir, que tengo el musulito que me da Pero no sabiendo qué decir, que tengo el musulito que me da Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Pero no sabiendo qué decir, que tengo el musulito que me da Pero no sabiendo qué decir, que el musulito que me da Yo digo lo que a mí me da Si, 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 si Me llama el gajo azul como hoy Vamos a ver Baila 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 Los calles que encontré En un rancho de las sierras La moza tierra Que canto yo Mira que esta familia Cumpleaños de la moza Mejor que rosa Era esa flor Cuando él lava la cordión Una música alineada Que daban ganas Del baile enterar Su ley que me permite Ella me dijo como guste Y usted se le compra Y vuelve a esperar Vino de la ciudad Vine de Tajuarejo Solo por reverde a mí Su humilde servidor Se marcha de aquí Cuando cante el gajo azul Y ella me aliviará Aunque no me amaso la luz Y vamos, vamos, vamos Baila Baila Y a mover, a mover Baila 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 Gente de corrientes Gente de corrientes De corrientes De corrientes El perrabello Dice, baila Espira, soro Y esto sigue, dice Y eso Baila Dice, baila Es una majestuera Que no tiene verdadero amor Dicen que pasó la vida entera Regalarse a cualquiera Que no tiene humor ¡Arriba! Sea cualquiera que no tiene jugada ¡Arriba! ¿Podrá salir? No, que a mí me pasa Porque cuando ella me abraza Me quema como una brasa Y me siento lo que sé No, podrá salir Y a mí me pasa Porque cuando ella me abraza Me quema como una brasa Y me siento enloquecido Y vamos, sigue, sigue ¡Cumbia! ¡Esto dice! ¡Sabor! ¡Cumbia! Doña Carmen a Valencia tenga cuidado Que el vivo de su marido le está mintiendo Le dice a cada ratito que mal me deja Y yo no quiero que viera tu sentimiento El otro día en la playa Yo te he visto con mar y sol Y le decía al oído Tú eres mi vida Tú eres mi amor ¿Y cómo dice? El otro día con pipa Yo te he visto tomando sol Y le decía mamito Tú eres mi vida El otro día en mi corazón Y seguro que tiene otro mochito Y eso es tan clarito como el agua Y seguro que tiene otro sentito Y eso es tan clarito como el agua Y seguro que tiene otro mochito Eso es tan clarito como el agua Seguro que tiene otro sentito Y eso es tan clarito como el agua Si yo fuera un pajarito Quisiera, yo quisiera No me metiera en volar Quisiera, yo quisiera Que me metiera en tu nitito Quisiera, yo quisiera A llorar de mi soledad Quisiera, yo quisiera Si yo fuera un pajarito Quisiera, yo quisiera A tu etan y de un vuelo Quisiera, yo quisiera A besarte en la poquita Quisiera, yo quisiera Ay, lastima que no cuido Quisiera, yo quisiera Cuando el amor se que así estaba bien Uno no tiene la culpa Que en el cielo tiene horario Mi fecha en el calentario Podrás ganar su culpa Cuando el amor se casita esta manera Uno no tiene la culpa Que en el cielo tiene horario Mi fecha en el calentario Podrás ganar su culpa Caballo de la chavada Porque también fue cansado Y no le suena la rienda Que le suena la boca Cuando le suena la rienda Es jamás que le suena El poco da tiempo a tiempo Porque le sobra la edad Caballo viejo no puede Tener la fila Porque después de esta vida No hay otra oportunidad Y sigue, 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 sigue Lili, gracias, Lili Dice, hey Muy amargado en la vida me encuentro Perseguido como un delincuente Muy amargado en la vida me encuentro Perseguido como un delincuente Y es como un delincuente Delito como el que yo he cometido No ha de cometer si cualquier otro Sigue, vamos Que a bailar A gober Fuera Los aplausos Cinco, cuatro, tres, dos, uno Posición, vamos Posición Vamos A ver, como dicen La, 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 la La, 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 la La, la, la La, la, la Y como dicen Y a bailar, a bailar La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, la, la Seguimos Se echó Arriba Je, je Je, je Je, je No sé si Je, je A mover, a mover Je, je Je, je Sí, hey, 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 hey Sí, hey, 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 hey Sí, hey, 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 hey Sí, hey, 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 hey Sí, hey, 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 hey Sí, hey, 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 hey Sí, hey, 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 hey Sí, 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 hey, 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 hey Sí, hey, 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 hey Sí, hey, 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 hey ¿Qué te vino?